Es la hora de conversar objetivamente las diferencias, intereses y hábitos cotidianos de la vida en pareja Con la ayuda, guía y aporte de profesionales en la materia Además, conversaremos de muchos otros temas de interés social y personal Como dice Silvia A partir de este momento, en Teletica Radio, con Silvia Blanco Hola, 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 ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches Sí, soy yo, soy yo Lo que pasa es que tengo una voz que, bueno, ¿qué les puedo decir? Como de ultratumba, como media carrasposa Y pues, bueno, pero aquí estamos Estamos siempre con mucha alegría y con mucho entusiasmo de compartir con ustedes esta hora Con una vocecilla y media diferente Pero díganme si no es hasta atractivo escuchar a Silvia con otra voz Bueno, así lo pienso yo y por eso estoy aquí siempre con muchas ganas de poder llevar esta hora Y más con un programa que, miren, es que ni siquiera que me hubiera puesto de acuerdo con el doctor Ni siquiera que hubiera querido actuarlo o qué sé yo El programa de hoy es el título que le puse hace una semana Fue, es alergia o es gripe Y es precisamente lo que yo quisiera que el doctor me diga Y que podamos, que podamos Obviamente él no me va a decir así, es tal cosa Pero sí me puede dar una idea Y en esta época del año Donde tenemos lluvias Hace calor, hay humedad Entramos al aire acondicionado, salimos En fin, es un montón de elementos que hacen que nos sintamos un poquitito Este, a veces en esa confusión De no saber si es que tenemos alergia o en realidad es gripe Yo he tenido, y ustedes lo saben a lo largo del tiempo Diferentes cuadros de sinusitis Este, y generalmente se me detonan Este, estas cosas cuando estoy muy llena de cosas y de problemas o de estrés Y entonces, pues eso ha sido el caso de esta semana Entonces el doctor Roy Acosta Que es otorrino laringólogo Así completo con todas las palabras Es otorrino Pues está aquí este día Para compartir con nosotros precisamente estos cuadros Que son tan comunes en nuestro país En donde se nos confunde a veces los síntomas de una gripe Con los síntomas de una alergia Y para eso vamos a recordar de una sola vez Los números telefónicos 8901-4747 8901-4747 Ese es el WhatsApp del programa También estamos en Facebook Live Donde ustedes pueden vernos en vivo Y pueden darle, pues me gusta Compartir con amigos Lo que ustedes quieran Hacer sus comentarios, preguntas, dudas En vivo Porque estamos en vivo Y eso es siempre muy importante para nosotros Yo quiero aprovechar para decirle a Kenneth Un muchacho que me trajo en Uber Que deje la computadora en el carro de él Y he tratado de contactarlo cuatro veces Y no he podido Entonces que si puede, por favor Que me traiga la computadora a Canal 7 Y aquí estoy yo por una hora Entonces Kenneth, please, please Por favor, ayúdeme Ok, bueno ¿Cómo está doctor Acosta? ¿Cómo le digo doctor? Acosta Roy, ¿cómo quiere que le diga? ¿Cómo se sienta más cómoda? Acerquémonos al micrófono Y eso ¿Cómo se siente usted más cómoda? Bueno, muy bienvenido por primera vez al programa Muchas gracias doña Silvia Muy buenas noches a usted Y por supuesto a todos los radioescuchas Y los videntes de la red social ¿Verdad? Que es una maravilla Que es una maravilla Es una maravilla que podamos tener radio En donde con la laptop Con cualquier celular Lo que sea Están acompañándonos Estamos más cerca porque nos vemos Sí, exactamente Y es una sensación como de que Ok, te estoy escuchando Pero además te estoy viendo Entonces es bien bonito Que podamos tener esta posibilidad Bueno, el título ¿Es la alergia o es gripe? Ok, a ver ¿Se tiende a confundir? Es muy frecuente que pase Pero le tendría que decir Que no es ni alergia ni gripe ¿Lo que yo tengo o...? No podemos No, en general Ah, ok No podemos encasillarla O encasillar una situación clínica En una sola Porque podemos tener pacientes con gripe Que además tienen alergia Y podemos tener pacientes con alergia Que además tienen cuadros catarrales Y demás cosas que presentan en la vida respiratoria Ok, ¿qué es una...? Y podemos ponerlo un poquitito más complejo Ajá Además de alergia Además de gripe Podemos tener también inflamación Sí Por un montón de factores Que podemos irlos viendo de camino ¿Inflamación en dónde? O sea, en las fosas nasales O inflamación en el cuerpo Inflamación en la nariz Inflamación en la faringe Inflamación en la laringe Inflamación en la parte más alta Del tracto digestivo Que es coincidente anatómicamente Con el tracto respiratorio Ajá Entonces tenemos una serie de factores Que pueden estar afectando nuestra funcionalidad Entonces hablamos de muchas causas De un trastorno multifactorial Si pudiéramos definir, digamos ¿Qué es gripe? ¿O qué es resfriado? ¿Es lo mismo? ¿O es diferente? A ver Como las dos situaciones Ocurren en la misma zona anatómica Ocurren entre la nariz Y el esófago O las cuerdas vocales Desde ahí hasta allá abajo Entonces al hacer las varias situaciones Concursantes con inflamación Con irritación Se parecen mucho Entonces podemos tener un cuadro gripal En los cuales Tenemos una disfonía por ejemplo Tenemos dolor al tragar Tenemos molestias para tragar Incomodidad Pero también podemos tener Un cuadro inflamatorio Que no tiene nada que ver con gripe Que no tiene ninguna relación Con algún virus o alguna bacteria Y también tenemos dolor para tragar Tenemos disfonía Tenemos incomodidad ¿Verdad? Entonces se parecen mucho Ok A mí no me duele nada O sea Yo por ejemplo Esto que tengo Alguien me podría decir Es que tienes que tener Seguramente mucho dolor En la garganta Pero yo no tengo nada Ok Ves que también tenemos Causas agudas Y tenemos causas crónicas Y se puede ir empeorando Y se puede ir empeorando Y de repente Por unas épocas Tenemos afectación Por reflujo gastroesofágico Que también puede inflamarse Cuando estamos expuestos A aire acondicionado Cuando estamos expuestos A polvo Se puso muy de moda Hace unos añitos Cuando comenzó El volcán Turrial Va a hacer de las suyas En las erupciones que hizo Y que tiró mucha arena Al volcán Al valle central Entonces también Esa situación ambiental Ha hecho Que mucha gente Que ha tenido Problemas inflamatorios crónicos De forma aguda Por periodos cortos Se ponga un poco más incómoda Se ponga más disfónica Ok Por ejemplo La alergia pura O sea Eso que no se irrita El polvo O la ceniza Como está diciendo O alguna situación De humedad Cosas así ¿Verdad? O el frío No sé Hay diferentes cosas Es que hay muchas causales De una situación Inflamatoria A nivel de la vía respiratoria A nivel de la vía digestiva Que en la parte más alta Son Se juntan las dos Sí ¿Verdad? Entonces por ejemplo Una persona que Está en contacto Con un fumador Tal vez la persona Que padece el cuadro No es fumador Pero está en contacto Con fumador Entonces ese humo Residual Que queda en las paredes Que queda en la cama Que queda en En el ambiente En el ambiente En las alfombras En los sillones Esa situación Irrita Inflama Produce una alergia Y la alergia Como tal Produce Que la piel De la vía respiratoria Se ponga un poquito Más gruesa Entonces al haber Una piel un poquito Más gruesa No es Eficiente Para cumplir Sus funciones De piel respiratoria Entonces no maneja Bien el moco En el caso De las cuerdas vocales No logra hacer Un cierre Perfecto Entre una cuerda Y otra Entonces eso favorece A que haya Una mala voz O un trastorno de voz Ahora cuando es recurrente Por ejemplo Este tipo de cosas ¿Verdad que termina Afectando la voz De la persona? Sí Porque con el paso De los meses O el paso de los años Los tejidos van cambiando Entonces se van poniendo Un poquito más gruesas Las cuerdas vocales Las cuerdas vocales Entonces su única función Es hacer cinco sonidos Que son las letras vocales Por eso se llaman Cuerdas vocales O sea A, E, U Y ya Todas las demás fonéticas Que tenemos en nuestro Nuestro lenguaje O en el lenguaje De todo el mundo En diferentes zonas Del mundo No ocurren En las cuerdas vocales Ocurren en otras áreas De la farina E incluso en otras áreas De la boca Qué interesante eso Entonces Como cuerdas que son Entonces comparemoslas Con las cuerdas De un piano O comparemoslas Con las cuerdas De una guitarra Tenemos cuerdas delgaditas Y tenemos cuerdas gruesas Así es Correcto Entonces Cuerdas gruesas Nos dan tonos graves Y cuerdas delgaditas Nos dan tonos agudos Igualmente Nuestras cuerdas vocales Tienen la capacidad De ponerse delgaditas O de ponerse gruesas Ok Ahí es donde hacemos Y están afinadas O desafinadas Exactamente Entonces Dependiendo De cómo se acomoden Dependiendo De cómo esté la masa La masa es la cantidad De tejido Que tengan ellas en sí Van a ser cuerdas Más eficientes O menos eficientes Para poder emitir sonido Entonces es ahí Donde comenzamos A tener un montón De variantes Con respecto A cómo hablamos O a cómo sonamos Y cuando se repite Por ejemplo Bueno Corríjame Si no es cierto Costa Rica Es un país Con un alto índice De asma Por ejemplo De alergia De alergia En general ¿Por qué razón? O sea ¿Por qué tenemos Esta situación? Somos una zona tropical Por el trópico Estamos dentro De las áreas Intertrópico Y además de eso Mundialmente La población Es bastante alérgica Si uno lee Series De países Tropicales O subtropicales Podemos encontrar Frecuencias De hasta un 80 O 85% De causales alérgicas En la población Puede ser en la piel Puede ser alimentarias Puede ser respiratorias Puede ser medicamentos Tienen diferentes Reacciones Manifestaciones Sí Entonces Al ser La población En general Tan alérgica Y al ser La vía respiratoria Tan expuesta Entonces Es muy fácil Que ante diferentes Estímulos Podamos tener Un mismo resultado El otorrino Es el que ve O sea Todo lo que está Baja hasta la faringe Bajamos hasta la faringe Bajamos hasta la laringe Donde están las cuerdas vocales Y en algunos casos Bajamos un poquitito Por el esófago En la parte más Más alta del esófago Que corresponde Con la vía digestiva Yo siempre le digo O sea Si uno tiene reflujo Por ejemplo El reflujo Es una causa importante Y muy frecuente De problemas De alteración De la vía respiratoria Y de la vía digestiva Pero el que tiene reflujo Es con ustedes Que lo ve O es con Lo vemos nosotros Ok Y suben A todo lo que es Este conducto aquí Siempre le digo A mis pacientes Nosotros vemos Entre las cejas Y las clavículas Más o menos Para orientarlos Anatómicamente Ok Y se va a los oídos Obviamente Los oídos La nariz La garganta Los senos paranasales Las cuerdas vocales Los tejidos blandos Del cuello La tiroides Las glándulas Que se encargan De la producción De saliva Los tumores De la cabeza Y del cuello Todo eso estamos Nosotros ahí Y mis cuidos Los tumores De la cabeza Y el cuello Si claro Ah yo no sabía Yo no sabía Que eso le tocaba A usted también Nos operamos también Si Ok Entonces si es cierto Que Costa Rica Tiene un alto índice De alergias Y de asma Yo vengo De una familia Muy asmática Si eso Es muy frecuente Cuando llegan los pacientes Donde uno Y uno les hace La historia clínica Que les pregunta Los antecedentes familiares Generalmente por ahí Un abuelito con alma Hay un tío con alma No yo tendría abuelos Bisabuelos Primos Tíos Exactamente Y si contamos De las dos líneas Tanto paterna Como materna Antecedentes Pues es más fácil Que uno se pegue la rifa Como dicen Si 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 Ok Cuando hablamos De inflamación Usted dijo inflamación Como una Una de las razones A que se refiere Inflamación es Es el engrosamiento De la piel Ya sea en la nariz Ya sea en la boca Ya sea en la garganta Obviamente inflamación Que no nos damos cuenta Muchas veces pasa Desapercibida Porque son situaciones Tan cotidianas Tan habituales Que lo habitual Se hace Para la gente Se hace normal Y ya nos acostumbramos A vivir con eso Yo siempre hago una analogía Con mis pacientes Yo digo Uno no extraña Lo que nunca perdió Así es Y así funciona El ser humano Perfectamente Una persona Nace sin un brazo Y hace su vida Totalmente normal Pero que nos corten Un dedo Después de haber aprendido A escribir Es terrible ¿Verdad? Entonces Cuando somos alérgicos Cuando tenemos problemas En la nariz O en la vía respiratoria Por ejemplo Una desviación del tabique nasal Que hace que nuestras alergias Se compliquen un poco más O cuando comenzamos A tener Las estructuras de la nariz Muy gruesas Cornetes Muy gruesos Ok Y eso generalmente Se da por un golpe Digamos Esa desviación No Muchas veces Son desviaciones Que son congénitas Que ya vienen así Nacemos con ellas Entonces Como nacimos así Nos acostumbramos A funcionar así Y entonces De repente Las exposiciones a polvo A alfombras A peluches A pelo de animales A humo Aires acondicionados Todas esas cosas Van haciendo Que tengamos Mala respuesta A nuestros ambientes Entonces Las asumimos Como normales Porque son tan habituales Que ni siquiera Consideramos Que estamos En un problema De 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 Inflamación Nada más así estamos Y nos tomamos Una pastillilla por ahí O si Nos ponemos Disfónicos Cuando hablamos Por unos días Nos quedamos un poquillo Más callados Y se nos quita Y ya Entonces lo vamos haciendo Como algo muy normal ¿Y qué pasa si Si de verdad nos damos O sea ¿Qué consecuencias Puede tener Si no le damos pelota A lo que estamos Pasando? Bueno Por ejemplo Los profesionales De la voz Los cantantes Los sacerdotes Los pastores Locutores Presente Presente acá Con el paso del tiempo Van afectando Su calidad de voz Si Si uno se hiciera Un registro vocal Joven En la adolescencia O en la adultez joven Y lo compara Con un registro vocal En etapas Después de los 40 50 años Puede tener Una serie de cambios ¿Verdad? Puede tener una serie de cambios Porque nuestros tejidos Van cambiando Con los años Por exposición ambiental Por reflujo Por un montón de causas Que los van modificando Yo el famoso reflujo O sea Yo no lo conocía Hasta hace como ¿Qué? Como un año y medio Tal vez Por ahí Pero pasó a ser Invitado De lujo ¿Verdad? En mi vida O sea Era una cosa Realmente Incómoda Y sí Creo que definitivamente El cambio Tal vez En estas Afonías Que yo he tenido En el último tiempo Tienen que ver Con el reflujo Y tienen que ver mucho Para mí me metieron En esa camarita Que usted dice Por la nariz Para hacer una endoscopía Digo Dios Me la metieron por la nariz Y bajó así Por la garganta Y no tenía rojo Ni tenía nada En la garganta No estaba Y yo me estaba muriendo El reflujo ¿Cómo se explica eso? Es que hay diferentes Grados de afectación Y hay diferentes Tiempos de evolución también Ok Podríamos tener un reflujo En una fase aguda Porque nos portamos mal Tal vez un fin de semana Comiendo chicharrones Y comiendo sal Y grasa Y ese tipo de cosas O podríamos tener Un reflujo Porque toda la vida Nos portamos mal Tomamos bebidas irritantes Nos acostamos llenos Todas las noches Entonces Lo que esperaría uno En los tejidos De la faringe Son cosas muy diferentes Dependiendo del tiempo De evolución Que ha tenido la persona Ok Entonces No podemos decir Si una persona Es Tiene alergia O tiene gripe Hasta que se hace Un examen De todas Es que tenemos Que hacer una valoración Integral Ajá Tenemos que preguntar Muchas cosas Tenemos que revisar Muchas cosas ¿Cómo qué? A ver haga una consulta Conmigo ¿Qué me preguntaría? Por ejemplo Entonces dígame ¿Por qué me consulta? Porque estoy Con afonía De un momento a otro Doctor O sea Ayer estaba bien Está con disfonía Disfonía Si estuviéramos con afonía La voz no saldría del todo No salía No salía Pero viera ¿Cómo me he cuidado? ¿Cómo me he cuidado? ¿Cómo me he cuidado? En el día de hoy Para ver si podía venir aquí a hablar Ok Entonces Yo me imagino Díganme ustedes Que me oyen ¿Cómo me oigo? A una persona hay que preguntarle ¿Cuánto tiempo llega con esa disfonía? ¿Cuánto tiempo tiene? Empecé ayer Ok Pero así como hoy Y el tiempo es muy importante En la disfonía Cuando tenemos un paciente con disfonía Voy a salir ¿Cuál es la diferencia? La afonía es que no me sale la voz La voz no sale Disfonía es que estoy ronca Disfonía es cualquier alteración Al tono normal de la voz Ok Es una disfunción de la normalidad Voy a separarme un poquitito del tema De fondo Que es alergia Versus Gripe Si Pensemos en una persona Que tiene una alteración de la voz Y la razón por la que me quisiera separar Es porque es un tema muy muy importante Cualquier alteración de la voz Usted puede decir lo que quiera Ah muchas gracias Cualquier alteración de la voz Que dure 14 días o más Cualquiera En una persona Que tenga más de 45 años Es O tiene la posibilidad De hacer un cáncer de cuerda vocal Hasta no demostrar lo contrario Doctor Machala 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 Cancelado Cancelado Eso es sumamente importante Porque ¿Cómo me va a decir eso doctor? De gracia No no Ya que lo dije claramente Si Cuando tenemos más de 14 días Con una alteración en la voz Que eso es muy importante Entonces ya comenzamos a ponerle factores de riesgo A ese trastorno de la voz Aquí tengo su tarjeta O sea definitivamente La esperamos Si Tenemos que ver esta cosa Porque no puede ser Entonces comenzamos a poner factores de riesgo Es más de riesgo ser varón Que ser mujer ¿Cómo, cómo? Es más de riesgo ser varón Que ser mujer Para ese tipo de Para un tumor de cuerda vocal ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Sí? Pero estadísticamente hablando Encontramos Por cada Este Ocho cánceres Siete son hombres Una es mujer Mira La genética Nos desprotege a nosotros O como decirlo diferente Las protege a ustedes ¿A cualquier edad? O sea En personas después de los 45 años Es más común me imagino Después de los 45 años Tener este tipo de A mayor edad Aumenta más el riesgo De una degeneración de tumores Ok Es de mucho riesgo Haber fumado Entonces encontramos Que De todo el 100% De personas con tumores malignos Ahí sí ausente Perfecto Completamente De todo el 100% De personas con tumores malignos Posiblemente 97, 98 Han sido fumadores ¿Verdad? Eso es un factor de riesgo Muy muy importante Para tumores de cuerda vocal Y para tumores de otro tipo También ¿Verdad? O sea que lo que uno No le da importancia Como esto Como decía ahorita Que yo digo Uy Lo que es habitual Se hace o se considera normal Claro Y la gente me dice Ay te oíse interesante Y entonces uno dice Ay sí que vacilón Que me cambie la voz Por una semana Pero no O sea si está cambiando la voz Es porque hay algo Si tenemos alteraciones En el tono de nuestra voz O en nuestra calidad de voz Por ejemplo Una situación que es muy frecuente En la consulta La gente Pero dígame si no es O sea como si nos hubiéramos Puesto de acuerdo Doctor Que yo lo llamara Hoy en la mañana Y le dije Doctor vea estoy afónica Hablemos hoy de gripe No porque habíamos dicho eso Hace una semana Por eso le estoy diciendo O sea que Ni que nos hubiéramos puesto de acuerdo O sea yo cuando ayer Comencé con el problema Dije yo No 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 O sea esto es de verdad Mejor no podía ser Porque esto que se oye Estoy yo Oye así Pero muchas personas Que nos están escuchando Tienen estos cuadros Entonces Y lo tienen de forma repetida Y eso es una de las cositas Que es importante Tal vez como recalcar Con respecto al tema Del reflujo Porque el reflujo Lo que produce Es un estado inflamatorio A nivel de la piel De la faringe Sí De la parte baja De la faringe Y de las cuerdas vocales Específicamente Resulta que Ese estado inflamatorio Se parece mucho Al estado inflamatorio Que produce Más o menos 10 cigarros O 15 cigarros por día Aunque no fume Aunque no se sea Pues desde el punto de vista De inflamación Sí A los cambios que uno ve Cuando uno observa Con una endoscopía Se parecen muchísimo Entonces usted ve Una faringe Irritada por reflujo De forma aguda Y ve una faringe Irritada por cigarrillo Y es más o menos Lo mismo Le las ve igual Las ve lo que puede hacer La diferencia Es el olor que presenta Ese paciente Porque la persona Que fuma huele cigarro Pero si solamente Las está viendo Y no tiene acceso Al olfato Sí pero la irritación No sabe La irritación Es irritación Las dos se ven rojas Las dos se ven congestivas Entonces Con el paso del tiempo Con el paso de los años Esa irritación Sostenida En el tejido faringeo En las cuerdas vocales Podría ser Un factor de riesgo Para que ese tejido Degenere Y se convierta En un tumor Ahora Ahí se hace importante La disfonía O la afonía Pueden ser Resultado de una gripe O de una alergia Eso es muy frecuente De cualquiera de las dos En los dos casos Se puede presentar Perfectamente Una persona Se va a pasear Por ejemplo Se va a pasear Allá por Canguilazú Y pasa el día Súper bien Lleva sus huevitos duros Y toda la cosa Y hace su camping Qué rico Con repollito Y con tortillas Con un poquito de sal Y toda la cosa Y ya me antojé Entonces Perfectamente Ese cambio climático Por unas horas Puede favorecer Que se le afecte un poco Su calidad de voz Y se ponga difónico Un par de días ¿Verdad? Porque esa persona Perfectamente podría tener Alguna alteración estructural De las cuerdas vocales Que con esos cambios climáticos Se Digamos Se evidencie ¿Verdad? Que tiene Un pequeño camarancito ahí Que es como una pequeña Hendidura en la cuerda vocal Algún pequeño nódulo Ustedes con esa camarita Que meten O sea Ven Cómo están las cuerdas Por delante Y por detrás O sea Le hacen un escaneo Sí Con la camarita Lo que podemos ver es Cómo está La integridad anatómica Manoscópica De la cuerda Y usted puede decirme Por ejemplo Se nota que Que has tenido Cuadros recurrentes Y tus cuerdas están Sí Porque Porque podemos ver Si están gruesas Si están irregulares Si la calidad de la piel Es una piel Sana Si se ve Un poco opaca Si se ve muy enrojecida Qué terrible De verdad Cuando hay Este Y en esto doctor No solamente En su especialidad En general Dejamos La visita al doctor Para el final Cuando ya Cuando ya Estamos Cuando estamos mal Exacto No hacemos No hacemos consulta preventiva Si a mí no se me ocurriría Por ejemplo Estar yo con mi voz perfecta Ahí es donde usted Para que me diga Doctor Revíseme las cuerdas A ver cómo están Pues le cuento que Los que trabajan con la voz No, no, no No me regañe Deberían hacer eso Sí, sí, sí Una vez al año Los educadores Por ejemplo Tiene razón Hablamos todo el día Y estamos todo el tiempo En comunicación Y aparte Esto es el machete Llevamos el carro De forma preventiva Para que no nos pase Y no nos quedemos botados Sí Pero no llevamos Nuestro machetico Que es con el que Nos ganamos los frijoles A hacer un control preventivo Al menos una vez al año Claro Eso para la gente Que desarrolla Sus funciones laborales Hablando ¿Verdad? Qué importante Qué terrible Que nos quedáramos sin voz ¿Verdad? Sí, terrible Por ejemplo Un educador Que se quede Bloqueado Y no puede hablar Que no puede enseñarle Con la voz A sus estudiantes Ok Entonces Ya hablamos De que Una persona Que va al volcán Por ejemplo Y tiene esto Por dos días O sea Que es algo Temporal O sea Se le refrió La garganta Un ratito Se irritó Se inflamó Exactamente Es eso lo que sucede Se inflama Se inflama Porque se puso Un clima un poco frío Un poco molesto Sí, no estaba bien tapadito Y entonces Medio se refrió Sí, para decirlo así Ok Pero pasa Pero pasa Pero pasa Es solito Se de la inflamación Exactamente Posiblemente con un poquito de reposo Con bebidas tibias Calientes Este Se va Cuáles son las indicaciones Entonces Por ejemplo Cuando tenemos A ver Porque la alergia Pueden ser muchas cosas Obviamente en mi caso Yo no sé si es alergia O es gripe Y usted parece ser Que no me va a decir Yo creo que es alergia Yo En lo personal Porque no tengo otro Otro síntoma Digamos No me duele el cuerpo No tengo temperatura Sí me siento molesta Y me siento mal Digamos ¿Verdad? O sea En general Pero bueno Al tiempo Una cara ¿Verdad? Y hay que ponerle Este Pero Digamos que ¿Cuáles serían Las recomendaciones? Porque hay personas Que la alergia O los síntomas Pueden ser por vinitis Pueden ser por moquillos Pueden ser Diferentes Es que es importante Por eso Hay que preguntarle Muchas cosas a la gente Ok Por ejemplo Una persona que viene Con un cuadro gripal Posiblemente le diga a uno Que sí Que le duelen los músculos Que comenzó con un dolor En la garganta Que posiblemente El cuadro empezó Con una congestión nasal Que poco a poco Con el paso de las horas O el paso de los días Comenzó a descender Comenzó a ir bajando Porque generalmente La afectación de la vía respiratoria Por virus Ocurre Porque nos exponemos A gente que está con virus Entonces respiramos Los estornudos La tos Y las que andan en el ambiente Y hay contagio De quienes nos rodean ¿Verdad? Entonces Es muy frecuente Que nos contagiemos Primero la nariz Y que vayamos descendiendo Nuestros síntomas ¿Verdad? Pues comenzamos con Trancasón Comenzamos con moquera ¿Verdad? Lo que llamamos nosotros Los médicos rinorrea Dolor Molestias en la cara Sí Lloradera de ojos Doctor La gente antes moría de gripe O sea La gente antes Hace muchos años Todavía pasa ¿Ah sí? Claro Que alguien se muera Por una gripe No es lo mismo Que le dé una gripe A una persona sana O que le dé una gripe A una persona diabética Que tenga un montón De compromisos De su sistema inmunológico Entonces todavía pasa O sea Que la gripe Uno la ve como algo Que es incómodo Que pereza Que no sé qué Pero hay que ponerle atención Sí Porque la gripe Puede complicarse Con otras situaciones más Por ejemplo ¿Cómo qué? Por ejemplo Si una persona es asmática Y además tiene Ya alteraciones De sus pulmones Desde el punto de vista estructural Eso perfectamente Podría hacer que tenga Una neumonía O una bronconeumonía Por complicación De una gripe Perfectamente Entonces no La gripe Todavía mata a gente Lo que pasa es que Ahora tenemos Un poco más de armas Tenemos vacunas Tenemos medicamentos Que no teníamos Hace 50 años Pero los medicamentos Lo que hacen es Tal vez que yo me sienta mejor Pero la gripe Va a durar Dicen que bien Con medicamentos Dura una semana Y sin medicamentos 8 días Entonces Lo que pasa es que Es diferente a que dure Con medicamentos Sin dolor de cuerpo Y sin molestias A que dure con todas Las molestias asociadas Al cuadro inflamatorio A nivel sistémico A nivel general Entonces es mejor Irse tratando Para que no la pasemos Tan mal Pero tratando Responsablemente ¿Verdad? Pero tratando Exactamente Porque yo creo Que a veces Nosotros Las personas Hacemos uso De los medicamentos Sin Y donde un médico Y simplemente Porque yo creo Es que le preguntamos A la vecina Y le preguntamos Al señor De la entrada Del edificio Y esas cosas Claro Entonces Y tenemos la costumbre De a todo el mundo Recetarle cosas Porque nos sirvieron a nosotros Sí Hablando de las personas Que también no tengan La formación médica Que tienen buena voluntad ¿Verdad? De buena fe Sí, de buena fe Pero Debemos saber Que es exactamente Lo que Lo que se nos está afectando ¿Verdad? Es importante Entonces las recomendaciones Digamos Aquí tenemos gente Que nos está Como preguntando Y haciendo consultas Les recuerdo Que es el 8901-4747 8901-4747 Para Whatsapp Y tenemos también El Facebook Live Donde ustedes pueden No sé Saludarnos Preguntar Contarnos su experiencia Este Decirme Dígame ¿Cómo le suena La voz En la radio? Yo me muero Por escucharme ¿Cómo se oye Esteban? ¿Ah? ¿Hable? ¿Usted para qué se oye Una? Ay, mentira ¿Cómo se oye? Ay, Silvita No, no Se escucha bien Ajá Se escucha así Un poquito Obviamente muy diferente ¿Verdad? Pero 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 no se escucha mal Sí, no, no, no Yo creí De verdad En la mañana Cuando me levanté Creí Porque ahí si era afonía Yo dije Mi Dios ¿Yo qué voy a hacer hoy? O sea Porque no me saliera voz Ahorita Me sale Pero no me sale Como la mía ¿Verdad? No, no Obviamente no Pero bueno Este Gracias por los que están Diciéndome Y mandándome recetas Y tecitos Y no sé qué cosas Para que me sienta mejor Ok Vamos a hacer Hacemos una pausita Esteban En este momento Sí 89014747 Y estamos en Facebook Live Así que Gracias por estar con nosotros Ya volvemos Como dice Silvia Hacemos una pausa Y ya regresamos ¿Has escuchado la frase Tenemos que hablar? Pues bien Ahora en Teletica Radio Todos los sábados A la una de la tarde Tendremos un momento Para compartir temas Que nos involucran a todos Pero de los que pocas veces O nunca conversamos Tenemos que hablar Todos los sábados A la una de la tarde Por Teletica Radio Generamos conversación Todo el acontecer nacional E internacional al instante En una sola frecuencia de radio Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM De lunes a viernes A las 6 de la mañana 12 y mediodía 7 de la noche Y 11 de la noche Sábados a las 7 de la noche Y domingos A las 6 y 30 de la tarde Telenoticias por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación Las ideas y las etiquetas Dividen a los hombres Únicamente los sentimientos Tienen el poder de acercarlos Sondari Sondari Escuela Esencialista Reuniones todos los jueves De 7 a 8 de la noche Hotel Auténtico Antiguo Torremolinos Informes Al 2440 6261 O al 8364 2400 Este es un consejo del programa Hoy toca ser feliz Tener unos minutos para uno mismo Es la mejor medicina Para mantener la calma Y ser feliz El verdadero amor Comienza con regalarnos Espacio para nosotros mismos Para conocernos Entendernos Valorarnos E impulsarnos Quien aprende a estar feliz Consigo mismo Ya está listo Para hacer felices A todos los demás Recuerde Hoy toca ser feliz Todos los sábados A las 10 de la mañana Por Teletica Radio ¿Sabes quién fue Samuel Bermúdez Jiménez? Un costarricense visionario Alguien que quiso Dejar un legado Para el bienestar De muchísimas personas El fundador De una causa Que sigue transformando vidas El gestor De Fundación Ciudadelas de Libertad Si querés conocer Y contribuir Con el proyecto Que inició Don Samuel Contáctanos al Facebook Fundación Ciudadelas de Libertad Saludos amigos De Teletica Radio 91.5 FM Soy Rafa Cambronero Del programa El Salsómetro Si El mismo que les acompaña Este y todos los sábados Al mediodía Con mucha salsa Información Discografía Y vamos a compartir Esta pasión Por la salsa Aprendamos Y hagamos cultura Ya lo saben Aquí en Teletica Radio El Salsómetro El Salsómetro Todos los sábados A las 12 Mediodía Por Teletica Radio Generamos conversación Que usted viva En un mundo Más seguro Que tenga mayores Y mejores herramientas Para protegerse De la delincuencia Y porque no Que conozca más Sobre el que hacer Del OIJ Eso es lo que pretende Nuestro programa OIJ a tu servicio Un espacio En el que usted Es la persona Más importante OIJ a tu servicio Todos los sábados A las 9 de la mañana Por 91.5 FM Teletica Radio Le esperamos Seguimos conversando Como dice Silvia En los 91.5 FM De Teletica Radio No tenemos música No entró Este No importa No importa Ya estamos aquí de vuelta Bueno Saludar a Abril Artavia Kenneth Crowe Dice Espero te recuperes pronto Silvia Muchas gracias Kenneth Espero que así sea Cintia Morales Nos dice Buenas noches Silvia Doña que se recupere pronto Hay cosas más lindas Muchas gracias Aquí me están mandando Té de bambú Para la gripe O sea Eso es bueno Todos esos remedios caseros Todo eso sirve Siempre que esté tibio No caliente Ni frío Cuando tenemos la voz afectada Evitémoslo frío O cuando tenemos Una susceptibilidad Una labilidad con la voz Evitémoslo frío Ok Pero tampoco caliente A ver Los extremos de temperatura Muy muy caliente No porque producen Una lesión física Producen una quemadura Entonces tampoco Nos sirve Estar irritándonos O inflamándonos Por quemaduras Y en el caso del frío Produce un espasmo muscular Esos espasmos No le ayudan A las cuerdas vocales Ok Entonces en estas situaciones Pues sí Tratar de que las bebidas Sean bebidas O naturales O un poquito tibias Para ayudar un poquito A que haya menos inflamación Y menos Y que se perpetúe menos El periodo de difonía Ok Aquí dice Hola yo padezco de asma Y desde hace un tiempo Me da con el alcohol Bueno Y aún con chocolate Con alcohol Y casi siempre En la madrugada Tipo dos de la mañana Me da A que se deberá No está diciendo Que es el cuadro Que le da ¿Verdad? A ver Me estoy imaginando Que también Me está pensando O está describiendo Por ejemplo Tos O alguna alteración De la vía respiratoria Sí Por el asma Cuando estudiamos Cuando estudiamos La tos O estudiamos Los cuadros De afectaciones De vía respiratoria Tenemos que pensar En tres grandes grupos Con los pacientes Con la gente Tres grandes causas Una gran causa Es el asma Otra gran causa Es la rinitis O la situación De producción De moco Por detrás de la nariz Y eso es Que está todo el tiempo Corriendo la nariz Que está tirando moco Todo el tiempo O a veces No lo hacen para el frente Sino que lo hacen para atrás Como hacía la garganta Eso se llama Goteo nasal posterior Y es una causa Muy muy frecuente De tos Y muy frecuente De alteraciones de la voz Esa gente Que por ejemplo Tiene que estar Carraspeando mucho Para poder hablar Cuando arranca A conversar Tiene que aclararse Limpiarse la voz Como limpiarse la garganta Que eso no hay que hacerlo Eso es terrible Porque maltratamos Las cuerdas vocales Cuando hacemos eso Y el otro gran grupo De causas que tienen que ver Con las afectaciones De nuestra voz Y de nuestra vida aerodigestiva Es el reflujo gastroesofágico Ese famoso reflujo Ahora ¿Qué cosas hacen Que tengamos Reflujo Más reflujo? Ya que es un tema Que es bastante cotidiano Y frecuente Y que muchas personas Tienen reflujo Y viven Mañana, tarde y noche Medicadas Exactamente Tomando Estas pastillas Y estas cosas Para quitarse el reflujo Para quitarse Las molestias Asociadas al reflujo A ver La primera cosa Que tenemos que corregir Para mejorar un poco El reflujo Es el peso ¿Verdad? Nuestro peso Cuando tenemos Un exceso Estamos un poquito pasados Eso genera Una gran presión A nivel del abdomen Y esa presión Hace que el líquido Del estómago Tienda a devolverse Hacia la faringe Se vuelve por el esófago Y puede llegar A la parte más baja De la faringe Que es coincidente Con la laringe Entonces ahí es donde Ese ácido Porque la piel De la faringe La piel del esófago Y la piel de la laringe No está hecha Para soportar acidez Para eso está el estómago Entonces cuando Ese ácido llega Hasta ahí arriba Tenemos Irritación Tenemos inflamación A eso me refiero Con la inflamación Que se va perpetuando Con el tiempo Y resulta que La condición de reflujo Es una condición fisiológica Todo ser humano Refluja todos los días De su vida Aunque los gastroenterólogos A veces digan que no Y es un asunto O sea todos Tenemos ácido ahí Les doy la explicación Rápida Así muy simple De por qué Cuando estamos despiertos Somos verticales Sentados o de pie Somos verticales Cuando estamos verticales El estómago está abajo Conectado por el esófago Por fuerza de gravedad Todo está abajo Y la faringe está arriba Entonces por un asunto De gravedad y de peso Es menos probable Que haya reflujo ¿Verdad? O que haya por lo menos Reflujo consciente Entonces ya hablamos De reflujo consciente Y reflujo inconsciente Las personas Que hacen reflujo Despiertos De día Son personas Que tienen hernias Y atales grandes O que tienen Trastornos de acidez Grandes Con mucha producción De ácido Entonces hacen Síntomas de día Porque reflujan de día La mayoría de la gente Que no tenemos Trastornos Cuando estamos acostados Exactamente Que no tenemos trastornos De hernias y atales Y demás Reflujan O reflujamos Cuando estamos dormidos Porque resulta Que uno de los cambios Fisiológicos Normales Naturales Durante el sueño Es relajación muscular Entonces resulta Que los músculos Que se encargan De sostener ese ácido En el estómago Se aflojan Esa relajación muscular Nos permite Descansar Y nos permite reparar Entonces Si tenemos el estómago Que es como una bolsita Llena de moco Revuelto con ácido Y estamos ya horizontales Acostados Entonces ese estómago Está conectado Con un tubo Que es el esófago Y ese tubo Está conectado Con esa faringe Y en la parte baja De la faringe Están las cuerdas pocales Entonces Si esa persona Durante el día Somos una máquina maravillosa Somos complejos Somos complejos Si esa persona Durante el día Se ha portado mal Con el café Con la grasa Con la sal Con condimentos Con comidas muy Muy picantes Irritantes Irritantes Vino Licores Ese tipo de cosas Necesariamente Ese estómago Durante la noche Tiene mayor concentración De ácido Entonces Ese líquido Que va a subir Hacia la faringe Por el esófago Va a ser un líquido Un poco más concentrado Y nos puede despertar O puede no despertarnos El síntoma frecuente De la gente Cuando refluja Por las noches Es ahogo Se despiertan Tosiendo E incluso Hacen espasmos De laringe Bastante incómodos Y la sensación Es de muerte Es que no puede respirar Ni el aire no me pasaba Ni para adentro Ni para afuera Porque en esos momentos Posiblemente ha llegado La cantidad suficiente De ácido A las cuerdas vocales Se han irritado Entonces La defensa natural Es hacer una contractura De los músculos Que la cierran Para que ese ácido No se meta en la vía respiratoria Para que no entre la tráquea Porque las cuerdas vocales Son la entradita Para la tráquea ¿Verdad? Entonces ahí es donde Separamos la vía digestiva De la vía aérea ¿Ok? Entonces Si ese líquido Migra del estómago Hacia la garganta Es ahí donde tenemos Ese montón de síntomas Y generalmente Y generalmente son síntomas Muy frecuentes Por las mañanas Entonces por eso Les decía al inicio del programa Es una mezcla de factores No podemos decir Si es arma Si es alergia O si es El asma se puede Se puede Gripe O sea una persona Grande Adulta Que nunca ha tenido Asma en su vida Puede tener asma de grande Lo que pasa es que O eso se desarrolla Tal vez una persona Que ya sea grande Que nunca Nunca ha tenido Sintomatología aguda De asma Que tenga que ir a emergencias A que le pongan nebulizaciones Y que nunca haya puesto Correr a la familia Con su terapia respiratoria Ajá Si podría En algunos ambientes Ya cuando empieza a trabajar O cuando empieza a exponerse A situaciones diferentes Ya podría comenzar A presentar un poco más De inflamación Pero si se puede entonces Pero si Perfectamente De adulto De adulto De adulto Pero generalmente el asma Se desarrolla desde niños Generalmente La persona que es asmática O que es más hiperreactiva A nivel de bronquios Lo hacen desde pequeños Ok Entonces hemos hablado De asma De gripe Y la alergia Que es lo que yo creo Que yo tengo ¿Verdad? Pero bueno Este Yo creo que tiene una mezcla De varias cosas A ver Dígame doctor ¿Qué tengo? Yo creo que tiene una mezcla De reflujo Que tiene una mezcla De alergia Porque de repente Puede ser que se haya expuesto A aire acondicionado Se haya expuesto a alfombras Se haya expuesto A pelos de animales O a situaciones Perfumes Ese tipo de cosas Que podrían Estar favoreciendo Un poco de inflamación Polvo Sí O polvo ¿Verdad? Y ácaros Yo creo Polvo Ácaros Ese tipo de cosas Que podrían Favorecernos Inflamación Y eso haga Que tengamos Las cuerdas vocales En una situación En la que no son eficientes Para hablar Para fonar Ajá Pero me oigo sexy ¿Verdad? Se oye bien Se oye bien Ay doctor Dígame que sí Porque bueno O sea Aquí voy a tratar El fin de semana De reposar ¿Verdad? Es importante Y es importante Y es importante Las bebidas tibias Ok Voy a tomar Bebidas tibias Y si no A temperatura Ambiente Ok Entonces la alergia Porque O sea ¿Cuáles son Aquellas cosas Que tenemos Que ponerle Atención Digamos Cuando somos A ver ¿Cómo nos damos cuenta Primero Si somos personas alérgicas? Eso es Hay que ubicarlo Como en el año En las épocas del año Ajá La gente que por ejemplo En invierno Está más incómoda Que en verano O viceversa Hay gente que en verano Está más incómoda Que en invierno Yo soy alérgica A la humedad De repente entonces Climas De zonas más bajas ¿Verdad? Por ejemplo Pensemos en una zona Como Limón El Caribe Esa zona que es Es lindísima Pero es muy húmeda Puede ser que no favorezca Tanto como las zonas Más cálidas Más secas Como el lado de Buenacaste Exactamente Entonces Uno va aprendiendo Con el paso del tiempo A que cuando va a ciertos lugares Se pone más incómoda Sí ¿Verdad? Y otras épocas del año Está un poquito más cómoda ¿Verdad? Entonces En las épocas de vientos En diciembre La gente que le va mal Con el polvo Y con el polen En diciembre La pasa muy mal Y no les va tan mal En invierno Ajá Y todos somos únicos Todos somos únicos Y cada uno Es una historia diferente Y cada uno reacciona diferente A los diferentes climas Ajá Las alerias obviamente Y cada persona Como bien dice usted Reacciona diferente Hay personas que Que lo que tienen son Cuestiones cutáneas ¿Verdad? O sea Se les hacen ronchas Y Mi hija por ejemplo Es alerica al frío Y entonces A ella se le hace Como unas pelotas rojas En el frío A su ticaria Urticaria Que es una manifestación A nivel de la piel Ajá De cambios alérgicos Al final El mecanismo fisiológico De la alergia Es el mismo Lo que hace la diferencia Es que órgano Lo manifieste Puede ser que sea la piel Puede ser que sean los ojos Puede ser que sea nuestro tubo digestivo En términos de una energía alimentaria Puede ser que sean nuestros pulmones Nuestros bronquios En términos de asma Ajá Puede ser que sean nuestra nariz Entonces pasemos en una Como dice la gente popularmente Una bomba De mocos Una bomba Todas las mañanas Con muchos mocos Con mucha secreción Sí Más que nada Cuando pasamos del ambiente cálido de la cama A bajarnos de la cama Y a enfrentarnos al frío de la mañana Ok Dice Nancy Excelente doctor Elizabeth nos saluda Mónica también Cintia Morales dice Ay doña Silvia Le tocará ¿Qué será lo que me va a tocar Cintia? Y el doctor No Ya O sea póngale la firma Va a tener que ir Dice Hola buenas noches Acabo de descubrir lo que tengo Porque fui diagnosticada con reflujo Pero siempre me da una tos Como seca En la madrugada Y no sabía que era Gracias por el programa Y para usted doña Silvia Pronta recuperación Un abrazo Entonces esa tos es lo que ella está sintiendo El ácido aquí Y siente que se ahoga Es una de las causas frecuentes Como dije Nos ubicamos en tres grandes grupos Ajá Pero no podemos decir que una persona Solamente tiene O reflujo O solamente tiene alergia O solamente tiene rinitis O solamente tiene asma Y la sinusitis Es que la sinusitis es otro cuento aparte Y es bastante frecuente que a la persona se le diga que tiene sinusitis Cuando realmente no tiene sinusitis Es sumamente frecuente eso Seré yo maestro O sea yo 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 siempre A mi cuando tenía como Que se yo Como 16 años Me dijeron que yo tenía sinusitis crónica Imagínese No le voy a decir hace cuantos años Pero hace bastantes Es muy frecuente Es muy frecuente que vayamos a la farmacia O que vayamos al médico Imagínese doctor hace 40 años O sea ¿Verdad? O sea la medicina ha cambiado mucho Y ha avanzado Es muy frecuente Porque entonces La persona le dice al médico No pensemos en otro rino Sino en otro colega de otra especialidad O un farmacéutico O de repente La vecina O la abuelita O algún familiar Ajá Es que me duele la cabeza Estoy todo trancado Tengo los ojos irritados Entonces así Con esos síntomas Y una presión aquí Y siento una presión en la frente O una presión en los cachetes Entonces ya con esas cosillas Más o menos La gente dice Tiene sinusitis Tiene sinusitis Y lo más grave Le mandan antibióticos Sinotentible ¿Verdad? Ese es un problema que tengo yo Porque a mí no me gustan los antibióticos Pero le mandan antibióticos a todo el mundo Porque tienen sinusitis Bueno Le cuento un cuento La inflamación de la nariz Y los senos paranasales Se llama rinocinusitis O sea la inflamación De esto de aquí Por la causa que sea Porque oleó polvo Porque le dio alergia Porque está en contacto con ácaros Porque está en contacto con frío Eso se llama una rinocinusitis Es inflamación La infección De los senos paranasales Se llama sinusitis Esa es la diferencia La inflamación No tiene un agente Causal Digamos como bacterias O sea es como un primer paso Para la sinusitis Y el otro ya es sinusitis De verdad Yo siempre le explico a los pacientes En términos jurídicos Siempre les digo así Hágase de cuenta Que la rinocinusitis Es una contravención Y la sinusitis Es un delito Ok Entonces estamos hablando De la misma materia Del mismo sitio anatómico Pero con diferente intensidad Entonces la rinocinusitis Se trata Con medicamentos Para tratar la inflamación Y la sinusitis Se trata con antibióticos Para tratar la infección Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre una y otra? Las dos duelen En las dos Hay congestión En las dos La frente se siente Que va a explotar En las dos Hay molestias Cuando salimos a la claridad Y nos molesta la luz En las dos Puede haber mal olor En las dos Puede haber Trancación de nariz Puede haber congestión Pero resulta que En la sinusitis Los síntomas son en serio Y en las rinocinusitis Los síntomas son light Ok Pero si no cuidamos Eso es importante La primera Vamos para la segunda Si una rinocinusitis No se trata a tiempo No se revisa a tiempo Que no necesariamente Es con antibióticos Exactamente Es simplemente un Me imagino que unos cuidados Es con una serie de prevención Y de tratamiento antialérgico Y tratamiento antiinflamatorio Entonces Si una rinocinusitis No se trata a tiempo Podría perfectamente evolucionar Y convertirse en una sinusitis Pero por dicha Ese no es el grueso De los casos Son los menos Pero si es muy frecuente Que a la mayoría De los pacientes Les digan que tiene sinusitis Entonces les dan antibióticos Si Nos dice el vecino Nos dice la amiga Nos dice el novio Exactamente Entonces nos trata La causa de fondo Y por eso muchas veces Tenemos cuadros repetitivos De una situación Que tenía que haber sido tratada Con medicamentos preventivos Eso es muy importante La sinusitis es un cuadro O sea Entra dentro de las alergias Entonces Es que la sinusitis Es un cuadro infeccioso Que se ocurre Como una complicación De un cuadro Que puede ser inflamatorio Por alergia ¿Verdad? O puede ser inflamatorio Porque se Se ingripó Con un virus Y luego se contamina Con bacterias Entonces ahí es donde Hay que hacer la diferencia Entre una y otra Ok O sea Es importantísimo Que no nos automediquemos En cualquier cosa Que tengamos Eso en todo Exacto Con respecto a la salud Pero es muy dado Es muy frecuente Es muy frecuente Y tendemos A comprar El antibiótico Y a ponernoslo O a tomarlo O lo que fuera Y se la complica Un poquito más Y ya después Somos autodeterminados Piense en una persona Que no tiene una sinusitis Que le mandaron Un antibiótico Que tiene una inflamación De la vía respiratoria alta Y resulta Que el antibiótico Le produjo una gastritis Y le aumentó La producción de ácido Y entonces Ese ácido va a reflujar Porque recuerda El reflujo es fisiológico Claro Que lo podemos tener Casi que a diario Entonces tenemos Un reflujo más concentrado Entonces tenemos Un factor de riesgo Más inflamatorio A nivel de la vía Aerodigestiva superior Dice Cintia Que lo que me va a tocar Es una inyección Dice ella Pero es que Cintia Te cuento una cosa Yo no le tengo miedo A las inyecciones Es más O sea no es que me guste ¿Verdad? Tampoco nos pongamos En el tema Pero Pero primero A mí me las ponen de pie A mí no me gusta acostarme Para que me pongan inyecciones Me las ponen de pie Y ya O sea Hay gente que tiene miedo A las inyecciones Yo no Entonces a mí me pueden chuzar Todos los días Y yo no tengo ningún problema Pero la verdad Que no es una inyección O sí podría ser una inyección Bueno de todas maneras No importa No precisamente No precisamente Ok A ver Entonces Volviendo un poco A las alergias ¿Verdad? Porque estábamos Con lo de las alergias Y la gripe ¿Cuáles son las recomendaciones? Siendo un país Tan Con tanto índice De alergias Generalmente Sabemos que somos alérgicos Pero no identificamos A qué No sabemos Y entonces tampoco sabemos Cómo prevenir esa alergia ¿Se puede? Sí se puede Claro Por ejemplo Pensemos en una señora Que está en su casa Que sacude ¿Verdad? Sí Entonces Es el sacudir El levantar polvo Podría perfectamente Ponerla un poco más En riesgo De hacer inflamación Por exposición a polvo Entonces ¿Qué tenemos que hacer Para concentrar menos polvo? Abramos puertas Abramos ventanas A la hora de sacudir Usemos trapitos húmedos Para que no levantemos Tanto polvo Tratemos de no Tener este Dentro de la casa Situaciones O objetos Que puedan guardar Ácaros, polvos Ese tipo de cosas Como por ejemplo Alfombras, peluches O si se tienen Ese tipo de objetos Hay que tener Una muy buena aspiradora Para tener un muy buen Trato de nuestros ambientes Aquí un Un oyente dice Gerald Solís dice El laizol Ayuda a matar Ácaros De las camas Eso ayuda a disminuir Las alergias Hay varios productos A nivel de mercado Que son útiles Que son Desinfectantes O que son Sustancias Que tratan Que tratan Los ambientes ¿Verdad? Entonces sí De repente Ese tipo de cosas Ayudan a que haya Menos agentes Pero sí funciona Que pueden funcionar Perfectamente O sea, sí funciona Sí, sí, claro que sí Todo eso ayuda Lavarse las manos Con frecuencia Estar haciendo Cambios de ropa En la cama O cambios de ropa En nuestras almohadas Es importante Hay inclusive Unos cobertores Que son supuestamente Hay un montón De tecnología A nivel de alergia Hay un montón De tecnología Con respecto a A aparatos Que secuestran Humedad del ambiente A aparatos Que secuestran polvo A filtros A calefactores Hay gente Que es muy sensible Y con los cambios De temperatura Entonces se ponen Aparatitos ahí En el cuarto Que le suben La temperatura Al cuarto Que se lo secan ¿Verdad? En el caso De los aires Acondicionados Que producen Mucha desecación A nivel de las mucosas A nivel de la nariz Y demás Ahí es muy importante Pues una buena Hidratación Hay una recomendación Que yo siempre le hago A la gente Y la gente a veces Se queda Viéndome Raro Porque yo les digo Hiervan manzanilla Y huelan manzanilla Hagan vados de manzanilla Eso es sumamente importante Como decían Nuestras abuelas Hay quienes le ponen Una cucharadita De otra No voy a decirlo De alguna de estas cosas Que huelen así como Para los deportistas Eso no hay que ponerlo Para los deportistas Eso no hay que ponerlo Porque eso es irritante Eso más bien Es irritante Entonces hay que tratar Solo la manzanilla O solo romero O solo eucalipto Entonces La idea es que volamos Inhalaciones Hacemos las inhalaciones Por nariz y por boca Incluso la gente Que tiene disfonía Y nos ponemos un pañito Así encima Exactamente Un pañito Yo siempre voy a decirlo A mis pacientes Más que nada A las mujeres Tiene un efecto Que les encanta Hace limpieza facial Ah buenísimo También Entonces abre los poros Y entonces de repente Quita un montón de sustancias De la piel Que también es útil Que es un baño de piel Gratis en la casa Eso doctor Que dijo del peso Me parece muy interesante Porque muchas veces No hacemos la Digamos la unión De que estamos teniendo Este tipo de situaciones Alérgicas O de reflujo O que se yo Porque estamos un poco Pasaditos El cuadro típico Y tal vez sea un tema Que podamos ver En algún momento Más adelante La pareja Recién casados Pensemos Recién casados Unos meses O unos poquitos años Y siempre viene La muchacha Con el muchacho Que lo trae a consulta Porque ya no la deja dormir Ay Dios mío Con los ronquidos Con los ronquidos Exactamente No es Ese sí es un tema Pero yo tendría que traer aquí Hasta un abogado Porque es un caso Complicado Es complejo Vivir con un hombre Que ronca O una mujer Que ronca Puede llegar a ser Hasta de divorcio Hay países donde se puede Costa Rica no Pero hay otros lugares Que sí Divorciarse Bueno O sea si yo le digo Ya no te soporto Porque estás roncando Me puedo divorciar Pero no es un causal No es un causal directo En ese país En otros lados sí Bueno De verdad Sí claro Mira vos De hecho Este Es Es Tema para otro Para otro programa Tal vez más adelante Sí Pero El asunto del reflujo Es que O el cuento Es que Llega la pareja siempre Entonces la primera pregunta Que uno le hace es Cuánto peso ha ganado Este muchacho Desde que se casó Hasta ahora Y generalmente Las cifras son 10 kilos 15 kilos Sí 12 kilos 8 kilos Porque Hay una gran frecuencia De aumento de peso Sí Después del matrimonio Sí Lo chinean demasiado Entró a la vida A la vida Placentera Y comió Exactamente El aumento de peso Favorece el reflujo Sí El aumento de peso Y el reflujo Favorece el ronquido Favorece en irritación Favorece inflamación Entonces comenzamos a tener Mucho más frecuencia De síntomas A nivel de vía Aerodigestiva superior Sí Y es un Es por eso Una de las cosas Que tenemos que tratar De mantener En raya Es el peso Yo tenía un novio Que roncaba Sin ritmo Le decía yo Sin ritmo O sea Nunca era igual Entonces obviamente Yo no me acostumbraba Al ronquido Y era diferente Yo lo grababa Y de todo El día siguiente Y se lo ponía A ver Dice Oscar Araya Cómo se llama el doctor Y dónde consulta Yo les voy a dar El teléfono Aquí está ¿Verdad doctor? Ahí está Atrás Atrás Ok Es el doctor Roy Acosta Y los teléfonos Anoten Está en el hospital De la clínica católica Y plaza médica del este Usted está en el este Nada más No está en el oeste Estoy en el oeste Sí solamente Ok 22463390 Y 22463024 Esto en la católica Y en plaza médica del este 22250740 Doctor Roy Acosta Yo voy a ponerlo en la página De como dice Silvia De todas maneras Para que ustedes tengan Los teléfonos a la mano Dice Walter Mi mamá frecuentemente Sufre de afonías Hasta le han llegado A infiltrar las cuerdas vocales Cintia dice ¿Cada cuánto se pueden hacer Las inhalaciones? Depende mucho De la dedicación Que tenga la persona Yo siempre les digo A mí me alcanza Con que lo hagan Dos veces por semana O tres veces por semana Por supuesto Como rutina Aunque no tengamos nada A ver Un profesional de la voz Debe cuidar su voz Ajá Entonces parte del Digamos del tunapo Parte del cuidado Del chineo Con esas cuerdas vocales Es tenerlas Como dicen la gente Como un ajito Afinaditas Como un ajito Para que esas cuerdas vocales Sean de mucha eficiencia Para hablar Y duren muchos años Correcto Entonces Doctor usted se compromete A cuidar mis cuerdas vocales Vamos a chinear Esas cuerdas vocales Para ver qué hacemos Para que se mantengan Bien mucho tiempo Sí Es cuando uno dice Uy Hay personas mayores Que tienen una voz Muy limpia Muy limpia Hay personas mayores O no tan mayores Que tienen ya Una voz carrasposa Por ejemplo Exactamente Esa es la diferencia Y eso depende mucho De nuestros hábitos Con la voz Si somos personas Que pasamos levantando La voz Subiéndola Gritándola Carraspeando Si no nos hidratamos Si comemos Muchas sustancias Sal Licor Acostarse lleno Por las noches Todo ese tipo de cosas Favorecen mucho Problema inflamatorio Bueno vamos a saludar A Nancy también Que está ahí Tagueando a unas amigas Y dice Lo que hablábamos El otro día Manzanilla sola Entonces Muchísimas gracias doctor Por haber estado aquí Con muchísimo gusto Para servirle Vamos a poner Los números suyos Para que la gente Si tiene alguna duda O quiere sacar su cita Pues puedan llamarlo A partir de mañana Usted no mañana No mañana de sábado No el lunes El lunes Pero ahí van a quedar Los números Igualmente pueden Tal vez buscarnos En la página de facebook Que la encuentran como Si no la vamos a Taguear ahí Ok La encuentran como Dr. Acosta ORL O Dr. Roy Acosta Valerín Perfecto Ahora me da todos los datos Y lo hacemos Mil gracias por estar Con nosotros El día de hoy Y bueno Vamos a cuidarnos A ver si el lunes Vengo con una mejor Con un mejor tono de voz Se les quiere mucho Y recuerden como dice Silvia Porque hablar y escuchar Es aprender y crecer Chao Educación sexual Amor Desamor Soledad Los temas más importantes De la relación en pareja Y la vida cotidiana Tratado de manera objetiva Y profesional De lunes a viernes A las 9 de la noche Como dice Silvia Por Teletica Radio 91.5 FM Generamos conversación It's time to think the mood To know who worries me Y la vida cotidiana 闹